Valencia 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 Tiene tantas cosas bellas Que de noche las estrellas Lucen mas al titilar La casa de los enis El acuario De Safari El Calvario Su teatro municipal Su plaza Bolívar tan preciosa Donde la gente goza de su arte musical Su banda 24 de junio Nos recuerda alguna fecha gloriosa e inmortal El acuario, el museo paez El parque recreacional El parque metropolitano La biblioteca María Luisa Escobar El parque dos enanitos Su plaza monumental El dique de Guatapajaro Pintoresco como una postal Música Sus jardines le dan vida Y la hacen ambiental Sus calles y lindas avenidas Por donde pasó Bolívar, Urdaneta y otros más Le dieron esa libertad divina Que a todos nos anima a amarla más y más De todo Carabobo es la cima Porque allí Simón Bolívar selló su libertad El acuario, el museo paez El parque recreacional El parque metropolitano La biblioteca María Luisa Escobar 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 La biblioteca María Luisa Escobar